Sí, inauguramos el miércoles pasado en conmemoración del Día de la Mujer, así que bueno, la idea fue marcar un poco este día con la parte artística, visto de la parte artística, tenemos una muestra de obras de patrimonio con el tema de las mujeres, hay unos cortos de María Luisa Bemberg que también entran dentro del marco del Día de la Mujer. Justamente el mismo día que inauguramos, Gabriela Bordillo estuvo leyendo unos cuentos de Alfonsina Storni en relación con su abuela, así que, y el cine, los jueves tenemos cine, está todo enmarcado dentro del Día de la Mujer. En esta muestra, que justamente estabas hablando recién de Gabriela Bordillo, ¿va a cerrar ella también haciendo estas lecturas cuándo? Sí, este viernes a las 20 horas vamos a hacer el cierre de la muestra a las 8, así que los esperamos, ella lo hizo en la apertura, y bueno, como la verdad que tuvo mucha aceptación y la gente estaba muy contenta, mucha gente también no pudo venir, así que decidimos hacer un cierre para que ella haga este recital de cuentos, que es sumamente exquisito, la verdad que es muy lindo, nos encantó. ¿Todo sobre Alfonsina Storni? Sí, ella hace todo como una compilación, no quiero contar mucho porque si nada después va a ser como me... Pero ella hace una compilación de cuentos de Alfonsina Storni y con un relato de cartas de la abuela de ella, ¿sí? Así que hace excelente, como es Gabriela con su trabajo, ¿no? Y bueno, se genera todo un clima de lectura y la verdad que, bueno, está bueno que podamos incorporar también dentro del Día de la Mujer, como se lo propusimos a ella, el tema de la literatura, ¿sí? Que también fue un hecho bastante revolucionario en cuanto al activismo feminismo de las escritoras, ¿no? Así que, bueno, este viernes a las 8 vamos a estar con Gabriela otra vez. En ese marco hablaste recién de un ciclo de cine de María Elisa Bemberg, ¿cuándo son estas películas? ¿Qué se estará proyectando también? Bueno, se proyectó la semana pasada Momentos, este juego vamos a proyectar Señora de Nadie, la elegimos a ella, no por ahí tiene la temática María Luisa en las películas, pero en sí como artista, ¿no? Como activista de esta lucha de los derechos de la mujer, ¿no? Ella ha sido, incluso los cortos que pasamos en Sala B también tienen que ver con eso de la mujer y bueno, nos pareció interesante proyectar películas de ella. Son todos los jueves a las 8, ¿sí? Todos los jueves de marzo vamos a estar proyectando las películas de María Luisa. ¿Con entrada libre? Sí, está igual, entrada libre y gratuita. También en el marco de la muestra hay una instalación de Marcela Brown, ¿qué es anticipando lo que estará presentando y estará inaugurando próximamente? Sí, Marcela Brown, bueno, ella nos acercó a los proyectos para que tenía como... que trajo al museo, ¿no? Para poder escribir. Y justamente cuando veíamos uno de sus proyectos vimos esa instalación, que es mandato familiar, y nos pareció, bueno, exquisita para ponerla junto con el Día de la Mujer, porque, bueno, tiene eso, ¿no? El mismo título lo dice. Y un poco anticipando, como decís, a la exposición que va a ser el 22 de octubre, ay, perdón, de marzo, ya cambiando el tema que va a ser por la memoria, ¿sí? Ella tiene toda esa muestra armada, así que, bueno, la convocamos. Y también un poco viendo desde el Museo de Arte estos temas tan puntuales como es la memoria y poder ofrecer una muestra, ¿no?, de Marcela.